Y siento un placer inmenso el estar sentado en este sillón y tras mío la bandera de mi país. Ustedes saben que yo tengo un amor absolutamente irracional por mi patria. Nací así y además esto ha sido retroalimentado por tener un abuelo que peleó en la época 1891, Eduardo Godoy, por los malmacedistas. Mi otro abuelo, José Lira, pertenecía a la Armada y fue patriota en la guerra del Pacífico. Y el día de hoy he cumplido lo que me propuse, poder entrevistar al capitán general, don Augusto Pinochet Ugarte. Este programa va dedicado a toda la juventud, para que conozca un poco más sobre los éxitos, el coraje y la disciplina, de que yo me siento tan orgulloso y además nunca se olviden, todo lo que uno pretende lo consigue. ¿Cómo estás general? Muy bien, muchas gracias. Me hubiera dado para mí conversar con ustedes. Creo que podemos tener una buena entrevista con preguntas que permiten entregarle a la juventud especialmente muchos pensamientos que tienen los militares sobre ella. Perfecto, empecemos. ¿Cómo se mantienen tan buenas condiciones físicas? ¿Sigue pedaleando? ¿Sigue en la máquina universal? Bueno, todos los días tengo algún momento de expansión corporal, practicando gimnasia, practicando deporte, en fin. Cuénteme una cosa. La gente, la juventud, no sabe su vida, lo que pasó en su infancia, su pololeo. Usted a los seis años estuvo a punto de que le amputaron una pierna. Cuénteme el porqué. ¿Y quién le quería amputar la pierna? Bueno, eso es ya historia muy antigua. En realidad, nosotros vivíamos frente, donde estaba el Congreso Nacional, vivíamos frente a la Plaza O'Higgins. Y en la mañana salíamos con la empleada a caminar, a jugar a la plaza. Y en una de esas yo me escapé de la empleada y corrí hacia mi casa. Y venía un coche con ruedas, por suerte en ruedas de goma. Ya. Y me arrolló con los caballos y el coche pasó por encima de mi pie en la izquierda. Me llevaron al Hospital San Agustín, el actual hospital, el que fue hospital deforme, que desapareció. Sí. Y ahí me caminaron. Y me dijeron, no es nada. Es una cosa pasajera. Como los cuatro meses tenía la pierna como la cabeza de un niño, la rodilla. Y la pierna bastante dura para poder caminar. Usted no podía hacer flexiones con los pies. Y se olvidaron del accidente. Entonces apareció solamente el hecho que estaba ahí, que era la inflamación. Cuando principiaron a observarme a los médicos, dictaminaron que tenía tumor blanco, que eran esos años tuberculosis a la rodilla. Y la única medicina que se aplicaba era cortar, amputar. Mi madre no aceptó. Y pasó el tiempo y se me inflamaba, me sacaba el líquido. Estuve en el hospital alemán, me acuerdo. Ella hizo una manda. Después. Cuando ya exigían tanto amputar, hizo una manda a la Virgen del Perpetuo Socorro. Siempre he estado yo muy devoto a ella. Y mi madre más me impulsó con eso. Cuando apareció un médico alemán, yo siempre me recuerdo de él y nunca he olvidado su cara, porque se ha un pollo alto, como los años dos años. Yo le estoy hablando del año 1919, 20. Un pollo alto, en fin, unos antiguos chicos. Y me caminó, me dijo, se quieren cortar la piel a este niño, pero están cometiendo un crimen. Bueno, dijo muchas cosas que no puedo repetirlas ahora. Y dijo, no señora, usted lo uno que tiene que hacer. E hice una parte con mucho sol. Y el niño todos los días lo pone dos horas con la rodilla al sol. Bueno, yo a los cuatro semanas, cuatro meses, no me acuerdo. Cuatro meses después, yo corría, saltaba y todo, con la pena sana. Santos Remedios, el médico alemán. El médico, nunca, por eso le tengo buena hora a los alemanes, a pesar de que un día dije algo. Pero no por ello, sino que por mejorarlo. Ya. Y tuvo una respuesta súper drástica también de alemán usted. Después, la ley según Gonzalo Vidalas. ¿El presidente Gonzalo Vidalas? Cuando yo, mire, cuando yo vine a dar examen a la Academia de Guerra, y volví, se dictó la disposición del gobierno, el decreto, que dejaba a los comunistas fuera, o la ley que dejaba a los comunistas fuera, y los relegó a Pizago. Y ahí me tocó a mí. Me tocó, ¿qué cosa? Ir a buscar los famosos comunistas. Porque todos estos caballeros que vociferan, gritan, ya, ahí ha pasado lo bueno en esos años. Milicos, tales por cuales, como siempre, atacando a los militares, porque son los que más le hacen, le paran el carro, güey. Entonces, vociferaban contra nosotros. Y cuando dictó la orden o el decreto, que fuéramos a buscarlo y llevarlo a Pizagua, esa gente lloraba, güey. Lloraba, pero como niñitos chicos, todos estos comunistas que son tan valientes, decían, bueno, ¿y esto qué les pasa? ¿Me van a matar? ¿No van a matar? ¡Mentira, güey! ¿Qué les van a matar? Y yo llamo a Pizagua. Claro, los hijos también se gobiernan disciplinariamente. El más alto tiene mejores condiciones para vivir y para el más pobre. En el campamento, donde están viviendo. Y vi también cómo se manejaban, cómo aplicaban los conocimientos, cómo hablaban entre ellos, cómo se comentaban sus cosas, en fin. Eso trajo como consecuencia general ese conocimiento que usted adquirió, que poco antes del 11 de septiembre, usted, según su información, existían las posibilidades de que existieran armas para 35.000 hombres en este país. ¿Usted mandó al Servicio de Inteligencia para investigar dónde estaban los puntos claves, dónde estaba este momento? Claro. Se mandó, mire, yo no estuve solamente en Chuaigre. Después, don Gabriel González me mandó a... ¿Ecuador? No, me mandó a Chuaigre. No solamente en Pizagua, sino que en Chuaigre. Y allá estuve cerca de un año. Y ahí me tocó ver las condiciones que vivían los mineros. Me tocó ver las camas calientes, la comida. A mí, muchas veces me invitó, los capatazes a veces me invitaban a almorzar o comer. Veía cómo vivían. Y les conocí muchas cosas, lo bueno y lo malo. Por eso, cuando yo fui presidente, una primera me di que fue a ayudar a los mineros. Y se construyeron poblaciones. Y se les entregó casas. Y se les hicieron muchas cosas que no habían tenido antes. ¿Qué opinión tiene ahora que se haya cerrado? ¿A quién usted tanto ayudó? No, mire, amigo, yo no me meto en cosas ahora. Yo le voy a contar lo que va a hacer en mi gobierno, pero no le cuento lo que está pasando ahora. Pero me voy a contar también que usted viajó a Ecuador, estuvo tres años en Ecuador y dictaba... Después, después volví acá, estuve en la subsecretaría de guerra, y ahí era mi oficina. ¿Ya? Ahí estaba el ministro, yo estaba en el ayuntamiento de los secretarios, que fue el general Arce, que para descanse murió hace pocos días atrás. Y de aquí me fui a Ecuador, me mandé en Ecuador. Ahí estaba en la calle de mi guerra también. Allá realicé la calle, allá estuve cerca de cuatro años. Y conocí otra disciplina, y otra manera de hacer. Pero de que yo más conocí aspecto maxista fue entre Pizagua y Chuaire. Ahora en Ecuador solamente ya se esclase yo. No tenía otra actividad. Y además producí un acercamiento, porque nosotros nunca nos podemos olvidar que tenemos problemas límites. Con la clase se hace acercamiento, la gente le da afecto, muchas veces se comentan cosas que son nacionales de ellos y nuestros. En fin, había muchas cosas que se podían conversar. Pero mi misión allá era irse llanamente a hacer clases. Yo hacía clases de inteligencia, de geopolítica, geografía del país, y también logística. No todo el tiempo. Yo me había profesor y en otras partes se llevó una o dos clases. General, y esa ánima adversión en contra de los comunistas que usted ya había adquirido, ¿qué significó para usted la parte interior de ALMA, el rendir homenaje a Fidel Castro cuando vino invitado por el expresidente del señor Socorro? A mí era una orden, pero yo no la cumplí de acuerdo con lo que yo creí. El reglamento ordenaba que Fidel Castro pasara pegado a las tropas nuestras. Y yo lo puse al medio, entre mi persona y la persona del ministro. Puse al ministro al lado. ¿En esa época ya le gritaban, por ejemplo, las militares gallinas en la calle? Claro, se gritaban, mis militares gallinas nos tiraban monedas, nos hacían muchas cosas, nos mandaban cartas. Bueno, y cuando recién vino, vino el 11 de septiembre, muchos gritaban hay que matarlos a todos estos salvajes, en fin, todo lo que se acostumbra a hacer gente irritada. Pero, eso mismo ahora, no llaman a la guillotina. los mismos que gritaban, ¡mátenlo! Esos mismos son los que dicen que somos unos salvajes nosotros. Somos unos unos verdugos. Hicimos las cosas que no debían haber hecho. Pero nadie se acuerda que los comunistas tenían aquí armas para 45 mil hombres. Habían 15 mil guerrilleros, con Valdez. 15 mil guerrilleros repartidos a lo largo del país. Eran cubanos, eran venezolanos, brasileros, argentinos, de todo. Y esa gente estaba a las órdenes del general Antonio de la Guardia, que salió después un libro publicado en Cuba, donde sigue el proceso que se les sirvió a los dos hermanos de la Guardia. Y ahí está claro cuando ellos mandaban, Antonio mandaba a los 15 mil hombres y recibió una condecoración de Fidel Castro, la medalla internacional. Esa gente no venía que hacernos cariño, venía a matar. ¿Qué número de extranjeros habían en esos 45 mil hombres? Habían 15 mil hombres extranjeros dispuestos a matar. ¿Qué era lo que entrenaban a los chilenos? Que hoy día se hacen los santos y que muchos que eran comandantes de agrupaciones de todos los bellacos que pensaban matar a la población chilena y ahora son santos, comandantes ya en esos años. ¿Y usted tomó la determinación cuando vio esto o cuando su señora lo llevó a la habitación a ver a sus nietos? Mire, primero uno mira las cosas. Siempre tiene la esperanza que se arreglen, pero cuando no se arregló un día mi mujer me llamó, me llevó a la mesa y los niños me dijo estos van a ser esclavos. Porque tú no has tomado una decisión. La decisión la teníamos tomada yo porque hacía mucho rato. Y tuvo que... Pero callado, ¿cómo le voy a contar? Por lo demás en las reuniones sociales que tenía que acudir porque era comandante de la guarnición de esa... No, no era comandante de la guarnición todavía. Ahí ha pasado. Jefe de Estado Mayor tenía que ir a las reuniones sociales en esos años. Ahí veíamos cómo nos sondeaban. Nos preguntaban por si acaso se ponían nerviosas a la señora. Así que, ¿cómo le iba a decir a mi mujer? mira, estoy preparando esto, estoy haciendo teoría. Cuando sí le preguntaban algo, se ponían nerviosas. Lo descubrían, pues. Yo nunca le dije nada, por esa razón. Y viene el once general y supuestamente se comenta de que hubo políticos... Nos separamos por un momento con un importante mensaje de nuestros auspiciadores para regresar con más Noche de Bomba. Y viene el once general y supuestamente se comenta de que hubo políticos que a usted lo llamaban por teléfono para a lo mejor tener alguna participación. Sí, señor. Y cortamente me confió con el comandante que me dijo esto. Estábamos nosotros trabajando recién se había producido el pronunciamiento. Y un señor político llamaba al cuartel general y hablaba con un comandante que hace un momento de ayer estuvo con él. Y le decía tal general si está ocupado ¿por qué no me ha hecho el favor de decirle que lo llamó fulano de tal? Y si dice algo estoy a su disposición para acudir donde se encuentra. Pero le dije no, si no tenemos que se haga nadie. Como a las 3 horas o 4 horas ahí hemos terminado de almorzar. Y llegó el mismo oficial acá llamaba a un fulano de tal para decir que se le ha ofrecido algo o nada. Entonces me dijo que a mí hacía charlar de tal parte a tal parte y que ese era el teléfono. Bueno, le dije yo que no necesitaba ayuda. ¿No quiero político? Dijo usted. Yo no tuve contacto con políticos en ningún momento. ¿Esto es solo de nosotros fue su respuesta? Sí, esto es de nosotros. Esto lo vamos a arreglar nosotros. Y después cuando empezamos a meternos encontramos el hoyo que había porque en realidad esto no era una deuda era un hoyo que existía. Entonces nosotros optamos por seguir continuar trabajando. Eso es todo lo que puedo contar y no quiero comentar nada porque... Hay una cosa que me apasiona a mí. Nosotros en el año 77 tuvimos posibilidades de entrar en conflicto y quiero que usted me diga si estoy equivocado con los peruanos. En el 78 en conflicto con... Pero yo sé esa respuesta que se hablaba Fujimori ahora. Pero es que Fujimori no... No, no. Fujimori le digo que en un momento vamos a ir a la guerra con nosotros. Fujimori lo dijo por la prensa. Y le voy a comentar yo nada. Bueno, pero ¿cómo manejó usted como estratega, como sistema táctico? Porque me parece que nosotros teníamos la enmienda a Kennedy. Estábamos medio reprimidos en cuanto no teníamos flingados. Esa parte es una parte que no vale la pena comentarla porque son cosas que me había que se toman y no se repiten porque el primer lugar no se prende ejemplo con nuestra. Y basta nomás. Aquí comentamos más esto cuando son cosas que tomamos nosotros y salió bien. Después tuvimos un problema con Argentina y salió bien. Nosotros nunca hicimos demostraciones de fuerza marchando con un régimen no cumplió de obra y nunca. Y cortando la luz. Y tampoco. Nosotros hicimos las cosas como se deben hacer. ¿Y cómo su militar te ha preparado para la guerra que maneje esta situación con tanta mesura? Bueno, porque así debe ser el militar mesurado pero efectivo. Debe ser porque lee mucho porque tiene la experiencia de su antepasado en la guerra del pacífico tiene la experiencia de la primera guerra mundial tiene la experiencia de la segunda guerra mundial es amante de algunos de algunos personajes que estuvieron al lado de Napoleón Bonaparte. Bueno, son personajes en la historia que uno debe de cuando leerlo porque siempre dejan enseñanza. ¿Pero estábamos preparados, General? ¿Habíamos aguantado? Porque estábamos viendo una etapa difícil. Estábamos viendo una etapa difícil. Es bueno que nuestra juventud sepa, pues. Bueno, era difícil. La gente acudía a los corteles que había yo tenía un conocido que era empleado de una familia mía y él me decía oye, mi general ¿cuándo van a tocar una pieza para ir al cuartel? Porque la combinación era que se tocaba una pieza por radio y esa pieza servía de anunciar para acudir a los cuarteles. Eso se llama enlace, contacto, que la gente sabe que si se toca eso hay que hacer esto. Pero estos son los concriptos que están enseñados cuando hay algunos que no quieren hacer servicio uno no sabe nada más. Eso no va a ir después. Y a pesar de tener esa posibilidad de confrontación con los peruanos es sabido que el comandante en jefe del ejército del Perú ha pedido su traje de parada para ponerlo en el museo del oro. No, no, no. No es así, lo que le contaron es exagerado. Mi amigo Nicolás de Avarí, Nicolás de Avarí, hermosa, es muy amigo mío, le tengo gran afecto, tenemos grandes relaciones de amistad, pero nunca me pidió un uniforme. ¿Quién me pidió un uniforme? que fue el Museo del Oro. El Museo del Oro. El Museo del Oro está haciendo una sección de uniformes de los ejércitos de América y ahí me pidió el uniforme de mi amigo tenerlo en la exposición. Y pasando al otro lado, bueno, bueno, está en el Museo del Oro, uno de los museos más importantes del mundo. Pasando al otro lado, es posible que el señor Hugo Anser sea el presidente de Bolivia y en un momento ha terminado usted en Charaña, creo que fue, se produjo un acercamiento y quería amar. ¿Usted cree que en estos momentos va a pedir más más? Queríamos, mire, esta reunión de, una reunión entre Avance y yo, que ya conversamos a varias materias. Llegamos a un acuerdo que está publicado en la prensa y ahora Avance se le olvidó eso. Así que para que vaya a volver a la misma iba. Se le olvidó lo que conversamos. Y a mí algo se me olvidaba. Dicen que usted pasaba mucho tiempo en la capilla de la moneda. No es cierto. ¿No? ¿No rezaba mucho? No pasa, pero no me ponga... Beato. Beato. Nunca tanto. Yo soy cristiano, quiero a mi iglesia, quiero a mis amigos, pero no beato. ¿Pero hay algunos amigos suyos que se olvidaron que en un momento determinado estuvieran con usted ahora que son políticos? Bueno, son cosas que pasan. Los tiene identificados, ¿no? Bueno, claro, y tengo identificados también a los que se portaron muy mal y que ahora son candidatos a algunas cosas. Pero esas son cosas que hay que olvidar lo mejor. Pero yo sé, porque algunos andaban con armas, pues, algunos desfilaban con armas y aquí al frente pasaban gritando también. y desfilaban algunos con pañuelos, con bozal y con pica. Usted se refiere a políticos. Políticos ahora, pues. Que estaban en el Congreso andaban con pañuelos. No, ahora, antes, ya, lo voy a explicar bien. Durante el periodo de la presidencia de Allende había gente que desfilaba por aquí con bozal y picas y ondas. y se han olvidado la cuestión de que eran los diarios. Esa memoria es muy frágil para uno. Pero se ha producido un acercamiento, una especie de reconciliación entre el gobierno del presidente señor Eduardo Frey y el ejército comandado por usted. ¿Y esto tiene mucho que ver el ministro de Defensa el señor Elmundo Pérez Lloma? Mire, yo no intervengo en esas cosas. No, 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 no hago comentario. en materia de gobierno. El ministro Pérez ha sido un hombre muy gentil, pero es lo que debe ser el presidente y muchas veces me dice cosas que yo tengo que decirle que no es así. Pero él no mantiene una buena relación con nosotros. No, Patricio Roja, el ex ministro. No estoy hablando de Roja, estoy hablando de... Sí, pero es que este tiene mejor relación con usted que el otro. Bueno, tómalo así. ¿Verdad que le irritaba la vera al otro cuando se juntaba con usted? No, yo no lo he visto yo. Usted deja el 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 poder. Su hija yo leí parece que en el libro su hija Lucía dice aunque no me crean yo sentí un alivio. todos sentimos el igual. ¿También usted? Todo. ¿Está cansado? Nadie se da cuenta de la carga cuando se le toma el peso al puesto de presidente de la República. No es una carga para mirarla así bajo el hombro. Es una carga que hay que meditar mucho de todas las resoluciones. no puede decir uno esto es así o haganlo después de lo que está diciendo el ministro no. Cada cosa se debe medir cada cosa se debe estudiar y eso es largo y agota. de repente usted se encuentra este problema ¿cómo se solucionará? Es aquí es largo los problemas económicos se solucionaban después de estudios muy profundos esta política que se siguió después era un resultado de una profundidad enorme la gente no la toma el peso cuando usted tiene una persona como un presidente que está preocupado que está preocupado de 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 su país que solamente su país no puede pensar otra cosa y decirse a otras cosas tiene que ser eso sus problemas están en aliviar Chile y eso creo que lo han hecho todos no me refiero a nadie todos lo han hecho y nosotros nos tocó más porque estábamos hundidos teníamos que salir del hoyo que nos encargaban estábamos tan mal general pésimos no se acuerdan ahora pésimos se habían robado hasta las las barras de oro del Banco Central las habían cambiado por barras de cobre también se les olvidó también se les olvidó que habría una puerta del costado donde se controlan los billetes etc. para sacar los billetes también se les olvidaron hay muchas cosas que se han olvidado cuando yo me muero para publicar tengo un libro pero para no ir a la cárcel ahora como siempre le buscan los tres piergatos no tengo fundiado el libro pero cuando me muero ahí se van a conocer después ahí creo que se van a conocer a lo mejor la última hora que no le hagan nada donde mueren los valientes se va al libro ¿no? ¿dónde mueren los valientes van a caer el barrio ¿no? no sé ¿no? hay muchas cosas que se han olvidado ¿qué siente usted? esto me consta el ser sumamente cuestionado en su país y también por algunos países como Cuba, México que están a la vanguardia pero también ser reconocido por por gente de la misma ex-munosioítica porque usted debe tener conocimiento de eso claro sí hay mucha gente que tiene grandes consideraciones al gobierno militar especialmente a mí pero son cosas que como estoy vivo no las digo mejor he tenido conversaciones con personajes de la Unión Soviética de la China como esta de quien soy muy amigo de grandes personajes de la China estoy invitado a uno y son grandes amigos nuestros nunca hemos tenido ningún problema yo lo hombre sumamente importante en Rusia también usted amigo también en Rusia tengo una carta muy agradable que la tuve el otro día en mis manos ¿de verdad que le escriba a sus compañeros Margaret Thatcher? hubo coincidencia no me pongan cosas que no son pero le mandan un saludito creo que tiene un gran aprecio sí me manda salud yo también le mando cuando estoy en Londres le mando un saludo le mando un ramo a flores como respeto a ella pero el norteamericano parece que no tiene mucho cariño con usted porque dicen que la cuestión de la uva era como para presionar para que usted dejara bueno creo que los americanos tienen su manera de pensar su manera de ser sus aspiraciones mundiales yo no quiero meterme aquí en camisa noceana pero ellos tienen sus aspiraciones y yo me quiero regirlo pero es cierto que usted dijo que una vez pensaba que ellos consideraban que los demás pueblos eran como colonia claro ellos tienen ciertas ciertas consideraciones con los demás pueblos yo lo comparo siempre con con la historia de Roma si usted ve Roma se da cuenta que muchas cosas se han repetido en el mundo actual hasta la cantidad de tropas que tenían repartidas Roma están repartidas ahora en el mundo que vale vos roma un ex romano chinchinato que significaba usted bueno fue un emperador fue un cónsul romano que fue llamado una vez salvó a Roma del ataque de los bárbaros y después tuvo problemas el país y otra vez lo llamaron cuando lo llamaron y usted es un chinchinato no no ya pasé la época pasó pero si se lo pidiera el pueblo tampoco no 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 general usted así como ha sido reconocido también ha sido atacado y ha sido atacado justo e injusto según desde el primer que se le mire por el expresidente señor Patricio Elwin en el diario el sector de México y también en España bueno usted ya usted ya vio una respuesta pero me gustaría que me la viera a mí también si no sigue usted adelante porque le voy a decir lo mismo que dije cuando uno llega presidente no se puede bajar de altura y menos hablar de otro presidente el señor Elwin fue un presidente yo lo respeto no estaré de acuerdo estaré de acuerdo con él como se mire pero yo no tengo interés en entrar en polémica con él y tampoco puedo aceptar que exista una polémica entre dos presidentes de la república que han mandado a un país hay que estar por encima de la media eso es lo que estoy entendiendo yo por encima de ella por encima de esas cosas y que siente usted cuando ve niños niños de 18 19 años que no vivieron la situación del 70 73 que estén en contra suya que le podría decir usted a la juventud oye hay una frase bíblica que uno le podría decir también perdón a los señores porque no saben lo que hacen pero tampoco solo se van a dar cuenta con los años la gente esta gente se da cuenta poco a poco lo que pasó en Chile cómo se solucionó y cómo la altura que tiene ahora y puede seguirse hacia arriba mejorando su calidad de país ¿a usted le gusta la reconciliación de esa palabra? ¿le gustaría que nos amáramos entre todos aunque fuera un comunismo? ojalá fuera un país unido los grandes países se unen ¿qué pasa cuando hay un peligro grande? como es una guerra se unen algunos grupos que siempre van a seguir pero la mayoría la masa del país se une se une porque está enfrentando un peligro su pache general yo no puedo dejar de hacer esta pregunta que mi madre yo con la mía hace una permísanos una breve pausa comercial con nuestros auspiciadores y ya volvemos con más noche de bomba general yo no puedo dejar de hacer esta pregunta que mi madre yo con la mía hace una contradicción bastante grande porque tengo un amor insisto fuera todo normal por mi fuerza armada y por mi país y también por mi mamá pero mi mamá fue socialista y fue aprendida estuvo detenía y tuvo que vivir fuera de chile y le pedí a ella como hablo siempre tengo tanto cariño le pedí que le hiciera una pregunta ella en una pregunta dentro de un marco de responsabilidad lo que me gustó mucho lo que hablo muy bien dice ¿cuánto tiempo falta para volver a tener el cariño y orgullo que teníamos de nuestras fuerzas armadas una pregunta que no sé que no creo que venga respuesta porque el cariño puede ser mañana depende de algo pero creo yo que la gente siempre tiene cariño por su fuerza armada ahora hay grupos que están impulsados por otros caballeros que no han intervenido nunca o que el ejército los repudió o la fuerza armada los repudió pero la gente en el fondo le tienen cariño a su fuerza armada yo lo veo no aquí en Santiago porque en Santiago hay muchas influencias pero hoy hay un pueblo por ahí donde hay un regimiento y todo el mundo quiere un regimiento a una ciudad más chica todo el mundo quiere a su a la fuerza armada voy a dar paraíso todo el mundo quiere a sus marinos entonces ese cariño es tan atractivo y el 19 de septiembre también también y usted por ejemplo la otra me acuerdo que en la zona en Copiapó que es una minera pasó el regimiento tocando la banda y un montón de gente ahí al lado ese cariño lo tienen innato nuestra gente innato son partidarios de las fuerzas armadas ahora que están influenciadas están influenciadas con toda la otra cantidad enorme de sectas ideológicas que hay que desvían lo bueno que tenemos ¿Usted acuerda con lo que dijo Genaro Arriesgada que en un momento determinado fue el consiglieri del señor Eduardo Frey de la provincia cristiana que los partidos políticos están condenados a desaparecer el día de mañana? Le vuelvo a repetir no me meto en política y menos lo que dije en la política Ya y usted tiene algunos momentos de felicidad ¿cierto? y y a usted le gusta una música que no es chilena o una peruana ¿Los valsecitos peruanos? No me gusta la música peruana porque estaba tanto tiempo en el norte ¿Va a estar contento el comandante de allá y hasta Fujimori va a estar feliz con lo que acaba de decir usted? Siempre estoy escuchando música peruana muy bonita la música ¿Y siempre compro casetas de valses peruanos? No tanto Y creo que canta No tanto no tanto compro algunos pero no son tantos A mí me dijeron que cantaba cuando usted no toma ¿Cierto? ¿Vale? Usted no toma trago No sé pero hay un trago que de repente lo prueba que se llama clavo oxidado que lo vamos a hacer famoso en todos los pubs de... Un dedo de... Un dedo de... un dedo de... ¿verdad? Brambuí y dos dedos de whisky Con un poquito de hielo ese rebolio No es bueno Sí Un dedo... Un dedo de brambuí y dos dedos de whisky Pero a los John Wayne sin hielo o tiene que estar... Hay que saborear La mena pero le da huelta así que es un trago agradable Pero yo no tomo Tomo a ver si me hago tomo un poquito Pero no me agrada Me cae mal No El ejército es leal El ejército respalda a su comandante Es Es primordial la lealtad Cuánto ha sufrido el general teniendo a dos militares destacados en cuanto a rango en Punta Peuco Mire Podemos a playarnos mucho rato en esto Yo le tengo gran cariño a los dos Los dos fueron sus alternos míos Tipos honestos Tipos leales de gran cariño por su país Fueron juzgados bien o mal La pena que se les dio se les pasó la mano se les pasó la mano no sé yo no me meto en eso problema de la justicia porque porque siempre siempre pienso tan fácil que fue para los americanos descubrir el asesinato del señor Leander pero yo me pongo también a la parte del crimen creo que una barbaridad es un crimen es una cosa espantosa pero el señor Contreras y el señor Espinosa coronel G.A. Contreras y el G.A. Espinosa fueron al descubrito tan rápido eso es lo que me llama la atención a lo mejor estaba molesto porque fue un acto terrorista en la capital los americanos lo descubrieron muy rápido sin embargo no han encontrado el crimen de Kennedy un presidente de ellos al 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 ¿cómo se llama? Martin Luther King Martin King a ese tampoco han encontrado los asesinos y de este lo encontraron el tiro que cosa más curiosa esa es la única duda que tengo fíjese a un extranjero no cuesta muy rápido ahora si lo planearon ellos más planeo si no lo planearon mal pero me llama la atención algunas cosas que no quiero comentarlas más pero la parte personal ¿usted se siente afectado? claro que siento que estoy afectado porque para mí es una sanción extremadamente dura la justicia la hizo bien ella lo hizo ella responde usted cree en la inocencia de ellos entonces yo creo que no puedo meter la mano por nadie al fuego ya pero no creo que no creo que han sido ellos eso es todo lo que le puedo decir no creo la frasecita en este país no se mueve una hoja sin que yo sepa desde el momento que me está diciendo no pongo la mano al fuego por nadie esa es otra cosa esa es otra cosa no entonces aquí en que va a ir a tomar todo el rey de acuerdo como le interesa yo estaba refiriéndome al personal que tenía aquí en la administración ya no me podría referir usted porque entonces se fundé en la noche y nadie lo sabe donde estaba o sea o sea por ahí de fiesta tampoco lo sabe pero yo en cambio sabía lo que había estaba pasando en todas las oficinas no se mueven yo sé a qué hora llamaba por teléfono los ministros ha preguntado usted no a las 8 de la mañana a qué hora principio iba a tomar desayuno con la gente que había invitado invitado a conversar conmigo en el día a las 7 de la mañana a qué hora tenía leído los diarios a las 7 y media esa es la forma de trabajar esa es la forma de actuar por eso que le decía nadie se mueve sin que se va a ir y de repente se llama y el ministro venía en camino y decía acá va a llegar pero bajó entonces la frase que le dije ah no esta es una frase la pescaron al tiro ¿sí? usted tuvo buenos asesores en su gobierno no creía que le faltó en su gobierno un mejor medio comunicacional un medio más marquetero porque ahora yo veo alcaldes que ellos no deben estar las camacosas ya que usted me está preguntando eso en en una oportunidad llegó un grupo de personas había en chileno y había en americano y había un francés me acuerdo un español que aquí venía a ofrecerme los lobbies yo no tenía idea yo no sé si loby me quedé callado para no aparecer ignorante pero después pregunté hacer mi propaganda en fondos me van a hacer propaganda en Europa en Estados Unidos y yo y hacer otra cosa pero cuando pregunté ¿cuánto me cuesta? en ese momento eran como 10 millones de dólares en ese momento para brisiliar dirigido y bueno y después y en cambio me faltaban dineros para hacer casa yo prefería hacer casa antes de gastar en propaganda contra mí mientras todos otros bandidos estaban en Europa haciendo campañas contra mí o sea no hubo desconocimiento usted sabía que existía el lobby existía el marketing pero usted prefería hacer dinero después aprendí lo que era ya me puse más diablos aprendí lo que era el lobby pero en ese momento me descontrolé pero después me di cuenta porque ya no me decían hacerle propaganda no bueno pero me costaba 10 millones de dólares sí pero ahora se gastan 4 millones de dólares dos candidatos por ahí por arriba por ser candidatos a senadores no sé 4 millones ¿qué me dice? el 2 cada uno no hago comentarios por pegar monitos como dice no hago comentarios la Mónica Madariaga no hago comentarios general ¿cómo le gustaría que lo recordara nuestra juventud? mire uno que quiero mucho a Chile a mi país lo quiero mucho siempre lo he dicho yo estoy bajo mi país no sobre él y le recuerdo que pueden que digan que fue un hombre que trabajé por su patria y luché por su patria eso es todo ¿cuándo va a ser eso? puede ser un 5 10 20 cuando me muera antes no antes de ir a Orlando bueno después de 30 años apareció una cerveza en Estados Unidos que se llama Che o del Che Guevara a lo mejor a lo mejor usted aparece en Washington en algún logo pero no me gustaría que me compararan con él este mal manejo del marketing trajo como consecuencia que la carretera austral que es tan importante para todos no haya sido promovida no haya tenido una promoción para que el pueblo chileno la conozca no tiene nadie que ver una cosa con otra lo que hay se hizo en la carretera con otros ideales cuando uno estudia Chile y digan que andaban en Chacao Arseno Rolón Cadí se da cuenta que ahí se corta el país en la academia nosotros estudiábamos estas materias y decíamos lo que nos falta que tiene que ser una continuidad y cómo se va a continuar que se escuchó todos tenían problemas porque era roquerío era zona de abismo zona de tijero etcétera etcétera uno pensaba bueno cómo si acaso tuviera una oportunidad por dónde iría la carretera y veamos a locurares a sacar conclusión a lo que se había que trabajar y cómo trabajar tocó la casualidad que yo llegué a presidente de la República y de inmediato ordené hacerse carretera se hizo primero con pala y picota y con cinco mil hombres que trajimos de todo el Cuerpo Unitario del Trabajo a trabajar allá en cabañas pero miserables apenas se podía vivir ahí pero fue poco a poco mejorando las zonas donde se iban a estacionar gente del Cuerpo Unitario del Trabajo para iniciar obras y hoy día tenemos una carretera que partiendo de Puerto Mont llega al Puerto Yungay con una cantidad próxima casi a los dos mil kilómetros ya ya lo estamos renovando nuestro ejército lo está renovando en cuanto a material y nuestra mente de nuestros soldados están también los soldados se están renovando están viendo nuestra gente es mucho más capaz de lo que era antes porque antiguamente traíamos gente en el campo muchas veces no sabía leer ni escribir hoy día hay gente que tienen segundos de cero cuarto y quinto medio entonces toda esa gente está con ganas de hacer cosas en otra en otro ejército un ejército yo me recibí al ejército con 30 mil hombres esa era la fuerza que teníamos nosotros y cuando entregué al ejército cuando entregué al ejército ahora tengo una fuerza sobre sobre 100 mil no voy a dar datos que son confidenciales sobre 100 mil con material nuevo en buenas condiciones etcétera etcétera con un material de combate individual igual no como antes porque los americanos no cuando iban a fusil tal, 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 tal usted veía un ejército donde hayan 10 tipos de fusiles que significa 10 tipos de repuestos 10 tipos de munición 10 tan mero distinto porque tiene que estar desde cada uno o día un solo fusil una marca un modelo de Arica a Punta Arena o a Porvenir ese es un ejército moderno con buenas capacidades de elementos de comunicaciones con buenas capacidades de movilidad célebre capaz de manejar satélites para poder conocer el campo de batalla etcétera etcétera no voy a explicar más porque quería alcanzarlo una última pregunta general todas las personas que desde un relativo éxito hasta ser hombres muy exitosos por consecuencia por trabajo uno tiene un abandono de hogar usted se arrepiente de algo de no haber estado más tiempo con sus niños o tuvo tiempo para estar mucho con sus niños una persona que sea ordenada tiene tiempo para todo yo soy un ordenado tenía tiempo para mis cosas trabajaba hasta las 10 de la noche a veces y acá en la guerra había que que íbamos todo el día y toda la noche trabajando trabajamos teóricos de práctica y sus nietos Rodríguez mi nieto también ahí están todos los nietos todos ¿le dicen tata? ¿le dicen tata? las muchachas las nietas los otros me dicen abuelos no le acepto que me digan tata porque eso significa viejo chocho ya no estoy tan chocho bueno estoy muy agradecido que me haya dado esta entrevista espero que le haya servido a mi pueblo y también a la juventud que se haya enterado un poco más de algunas quehaceres del ejército y también de la cuanta es el político este es nuestro último programa estoy muy contento por la expedición hemos tenido grandes invitados un agradecimiento a todos porque me la vi todos tener el mismo valor un agradecimiento a la red